El Espíritu Santo Vuelve anestesiado, pobre y frustrado Y con sus sentidos manipulados Vuelve anestesiado, pobre y frustrado Y con sus sentidos manipulados Mientras el gobierno Decide explotando El Espíritu Santo Se va importando Y vos adelgazando Tienes que hacerse idiota Porque te vienen atrapado Y no te han dado cuenta De que te han esclavizado Vuelve anestesiado, pobre y frustrado Y con sus sentidos Haré volante Hey, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.